Tome 5 dólares, comprese un traje y trabaje. Me compraré un traje, traje drogas. ¡Jajajaja! ¡Aganlo! ¡Pisando a los rasos! ¡Pisando a los descuentos! ¡El agua sucia cae en mi boca! Cuántos ratos, heridas en puertas Cuántos esfuerzos, heridas inviertas Coigan de figas para aguantar el frío en las mañanas ¡Ahhh, ja ja! ¡Ahhh, no! ¡Aísta te caer! Voy a casa mugre, que rodea en mi cuerpo Aire los agudos, espalda las personas Mi mejor amigo es un perro Me come basura, yo combinao de 500 ¡Ay, Dios! ¡Ay, me déjate! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas Profesor Cocún, sin saber exactamente a qué se enfrentan ¿Diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí Bien podría ser, profesor Cocún ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí Música Me pregunto, qué es lo que sucede, no consigo, ya que mucho me frustra No puedo hacer nada bien, mi salud mental se va a lancer Ponte de interés que me piden, que las docea Másico, másico me desconozco, soy un extraño La vez me me olvidan, hacerme daño Másico, másico me desconozco, soy un extraño 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 La leche me obliga a hacerme daño Pánico, pánico me desconozco Soy un extraño La leche me obliga a hacerme daño ¡Ah! ¡Ah! Creo que por fin descubrí por qué estoy en este mundo Entra cuchillo, salen las tripas Entra cuchillo, salen las tripas Perdóname la vida y te concederé tres derrotas Entra cuchillo, salen las tripas ¡Beba! Es una de la canción de lealtad a la empresa ¡Pá! ¡Beba! ¡Bah! Trabajo en una esquina, la chosa me complica Mi pecho está besado, me ha confido de besar Me pongo lleno de sangre, ya no puedo vestir Que le aguarde con cuchillos, pero a mi fin Voy a dar, voy a dar, voy a dar Buñaladas, 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 buñaladas Es frío, recorre mi cuerpo, te vas a hacer la pausa, podré pasar existencia Ahora que voy a condenar, a gente ni colegio Quiero incendios que fui bravo, de seguir una maldegera, sabid lo que ya he comprado Buñaladas, 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 buñaladas Entra cuchillo, salen las tripas Entra cuchillo, salen las tripas Entra cuchillo, salen las tripas Nosotros vamos a ir a las empresas japonesas Entra cuchillo, salen las tripas En eso trabajan las empresas japonesas Que feo canta, que no hay Dragon Ball Z Estúpida bicicleta, no puedo creerlo Malaya sea mi suerte Bueno, no está tan mal No está tan mal, no lo voy a escuchar Prenan y cancion y lucha A la vista y el paz Prenan y cancion y lucha A la vista y el paz Prenan y cancion y lucha Prenan y cancion y lucha Cada vina y el paz No me importa una mierda, ni rellas, ni casas, ni dudas Bebé de Spreefield, que usa pañal, se sacó un ojo con ese puñal Bebé de Spreefield, Bebé de Spreefield Bebé de Spreefield Bebé de Spreefield, que usa tan cal拉, se busca noes Bebé de Spreefield, que usa tan cal 들고 que aùng Bebé de Spreefield, que usa tan cal y subgracرة Siempre cañero, buscándose solos, en un pasurero Paño, pañero, siempre cañero, buscándose solos, en un pasurero ¡Ah! ¡Ago! ¡Arreta a caos! ¡Para un arroz! ¡Hay uno peor! ¡Ven a mi cadenazo! ¡En cualquier calle! ¡Oh! Paño, pañero, siempre cañero, buscándose solos, en un pasurero Paño, pañero, siempre cañero, buscándose solos, en un pasurero Paño, pañero, siempre cañero, buscándose solos, en un pasurero ¿Hice algo oficial? Sí, le falta una luz ¿Cuál? Esa, justamente Oiga, uno de estos días los ciudadanos vamos a enfrentarnos desde a los policías corruptos ¿En serio? Oh no, ¿ya fijaron la fecha? Oh no, ¿no? ¡Ale readiness a la policía! ¡Me quedaron una brosada! ¡Venaron, quitaron por la policía! ¡Voc ¡oden ¡Aquí resuelve'll voy a ir ¡Aquí resuelve! Es la pared que da, me tupí acá La guerra y la paz es, es policía 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 Es nada supeza y eso radical Yo creo en la venganza y que la tienen que pagar Porque el mismo como bueno es el que está muerto Es policía con gente, se pegó tío en la frente Al que no salte, es policía Al que no bloquee, es un sucio policía Al que no salte, es policía Al que no bloquee, es un sucio policía Dime para nada, no se van a ayudar Los ojos del pueblo, no se van a cuidar No son humanos, son unos asesinos Quiero ver que sufren, que se pudren, que se mueran El que no salte, es policía La guerra y la paz es, es policía El que no salte, es policía La guerra y la paz es, es policía El que no salte, es policía El que no salte, es policía La guerra y la paz y la paz El que no salte, es policía ¡Voy a lograrlo! ¡Voy a lograrlo! ¡Es la gran situación de mi vida! ¡Soy el rey del mundo! ¡Un regalo! ¡Un saco de más con la policía! ¡Querida tan aburrida! ¡Necesita diversión! ¡Querida tan aburrida! ¡Necesita diversión! ¡Querida tan aburrida! ¡Necesita diversión! ¡Cuando podemos evitar! ¡Esta noche se queda quear! ¡Esta noche se queda quear! ¡Querida tan aburrida! ¡Necesita diversión! ¡Querida tan aburrida! ¡Necesita diversión! ¡Querida tan aburrida! ¡Necesita diversión! Es réplica de la bomba atómica. El gobierno la construyó en los 50 para lanzársela a los Beatrix. Noche de ronda, dame tu obsesión, paloma negra, en el rincón de una cantina. A ver, ahora fúmense esto. Al son de la marimba, te conocí. ¿Qué les pareció, barbones piojosos? Noche de ronda, dame tu obsesión, paloma negra, en el rincón de una cantina. ¿Quieres amor? Yo solo tengo odio. Una mierda es lo que sos, maldita gente que niega lo que sos. Más de la humanidad, no es la maldición. Acepta tu encarencia, llama a la naturaleza, acaba con tu existencia. Una mierda es lo que sos, una mierda es lo que sos. ¿Quieres amor? Yo solo tengo odio. ¿Quieres amor? Yo solo tengo odio. ¿Quieres amor? Yo solo tengo odio. ¡Como en juego, punks!